Ya, quiero empezar deseándoles un mejor, un excelente año 2020, que se les cumplan todos los deseos, ya, de todo corazón. Quiero agradecer a todos mis seguidores de YouTube porque me han ayudado a seguir teniendo más. Sigan porque es una manera de que siento que ustedes están conmigo en sintonía, ya. Deseo que este año no les falte salud, ni dinero, ni amor, ya. Y quiero dejarlo invitado porque yo voy a continuar trabajando desde el primero de enero. Y quiero darme una pausa para mostrarles el tarot que voy a hacer. Tarot gay desde el 15 de enero, ya, a mi nueva familia de tarot, ya. Y la preciosura que me regaló mi familia, que se llama el tarot viceversa, ya. Es una ilustración, es muy bonita. Este naipe se lee por los dos lados. Es cabezón, sí, es cabezón. Y nada, desde el 15 de enero ustedes podrán tener una lectura conmigo en Catherine Tarot Be Witch, con el naipe tarot viceversa, y el especial tarot gay, ya. De antemano les deseo que tengan el mejor 2020 de su vida. Netamente, ustedes saben que para cumplir sus sueños depende de ustedes mismos. Muchos besitos y abrazos, les deseo lo mejor. Síganle lo suyo, pásenlo chancho.